Ministerio del Interior Felicitar realmente a todos aquellos servidores públicos en estos momentos se dispone a tener y a recibir la capacitación que de acuerdo al modelo del Ministerio del Interior año a año lo vienen realizando. La capacitación que se les brinda es permanente, implementando el uso de herramientas tecnológicas y aprovechando el conocimiento más reciente acerca de las modalidades que se van evidenciando día a día en la sociedad a fin de que las y los servidores policiales desarrollen estrategias de inteligencia, capacidad de resolver los problemas que se presenten en el desarrollo de las actividades y operativos y sobre todo que sea la principal arma para la prevención y el esclarecimiento de los delitos. Todos debemos poner nuestros mejores deseos para sacar avance a esta institución policial a la cual pertenecemos. El conocimiento ir estricto de los derechos humanos, el conocimiento de los procedimientos a los que debemos llegar es muy importante para todos, para que con ellos nos debemos tener un transgenal mucho mejor y poder hacer quedar bien a la institución a la cual representamos y por ende hacer quedar bien a nosotros, a su familia, a todos los que forman este conglomerado policial. Estoy seguro de que con la bendición de Dios seguiremos hacia adelante, queremos que nuestra institución sea una de las mejores aquí del país. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.